Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 3.16 Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria La Biblia presenta dos grandes misterios, el misterio de la encarnación, es a saber, la condescendencia de Dios para convertirse en una de sus criaturas con el fin de salvar a la humanidad y el misterio de la iniquidad, es decir, el hecho de que un ser creado se haya atrevido a exaltarse hasta pretender ponerse a la altura de su creador e inclusive por encima de él Estos dos misterios antagónicos están representados por Cristo, el príncipe de la vida, y por Satanás, el príncipe de las tinieblas Aunque Cristo era en forma de Dios, es decir, era Dios mismo No estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz Y lo hizo voluntariamente impulsado por su amor hacia sus criaturas Satanás, en contraste con la abnegación de Cristo, se vanagloriaba así, y decía, subiré al cielo En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al altísimo Si hubiera podido, Lucifer habría derrocado a Dios para ocupar su trono Ambicionaba el poder de Dios, no su carácter ¿Te puedes imaginar cómo sería el universo si estuviera gobernado por un ser semejante? Pero hay un tercer misterio que se entrelaza con los otros dos grandes misterios a que me he estado refiriendo Y que rivaliza con ellos en importancia Y es el misterio del libre albedrío de la libertad del hombre de hacer sus propias decisiones ¿Por qué cierta gente, a pesar de toda la luz que el Señor ha derramado sobre su camino Decide ponerse de parte de Satanás? Solo después del milenio, cuando Dios traiga toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta Sea buena o mala, tendremos la adecuada respuesta a esta pregunta Pero de algo podemos estar seguros Ningún perdido podrá alegar de que no se le dio la oportunidad de hacer la decisión correcta Porque se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios Y reconocerá la justicia de los juicios de Dios Si queremos seguir estando del lado de Dios De vez en cuando tenemos que reafirmar nuestra decisión de ponernos de su parte Sabes que esta es siempre una mejor manera de vivir